¡Suscríbete al canal! Si he hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero, relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Come back It feels good to be king Custoso Hey Listen I know what you like Un abrazo a questi ballerini De la Scuola Salsa In Black De la Scuola Nuova Bravissimi Bravi Vi presento i nostri ballerini partendo da Marco e Sara Luca e Giulia Tiberio e Stefania Massimo e Lara Grazie a tutti Noi siamo alla Scuola Salsa In Black Teniamo i nostri corsi a circolarci di Corte Nuova Grazie a tutti